Una perspectiva diferente de la gastronomía mundial y nacional. Un platillo lleno de cultura para los oídos más exigentes. Recetas, maridajes y preparaciones aderezados con historia. Esto es Delicatessen. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Delicatessen. Este programa dedicado a la gastronomía y cultura en torno a la mesa local, nacional e internacional. Saludo con gusto a todos los radioescuchas que hoy nos sintonizan en Radio UIH 91.1 FM. Al micrófono les saluda Blanca Azalea López. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son las chalupas. Pero en este caso vamos a hablar de la chalupa pachuqueña. Bueno, vamos a empezar con la receta y vamos a empezar con los ingredientes para estas. Las medidas exactas de cada ingrediente marcan la diferencia. Lo primero que vamos a ocupar es papa. Papa blanca como la encontramos en la central, en el mercado. Tomate serrano. Chile serrano o bien también podemos poner un poco de chile Tampico. Para nuestra salsa verde eso va a ser. Vamos a ocupar también un poco de cebolla. A mí me gusta con un toquecito de cilantro, entonces también les voy a recomendar un poquito de cilantro. Queso rallado. En este caso tú decides la calidad. Y pues sí, el tipo de queso que quieras comprar. Pero normalmente lo vamos a encontrar así como queso rallado. O ya dices, ¿sabes qué? Quiero panela, pero lo quiero rallado. Quiero canasto, pero lo quiero rallado, ¿vale? Lechuga. La lechuga que normalmente ocupamos o tradicionalmente ocupamos en las chalupas. Pues va a ser la lechuga orejona. Pero pues igual, si quieres meterle algún otro tipo de lechuga no pasa absolutamente nada. Cebolla, cebolla blanca. Tortilla, pero es tortilla chalupera. Para nosotros en Pachuca siempre es así como queda, bueno, tortilla chalupera o bien tortilla del número 8. Manteca de cerdo. En caso de que no tengas manteca de cerdo, pues lo que vamos a ocupar va a ser aceite vegetal. Pero ojalá pudiéramos conseguir esta, ¿vale? Pollo, pero el pollo va a ser pechuga de pollo, la cual vamos a cocer. Y bueno, también vamos a reservar el caldito. Y rábano. Ahora bien, ¿cómo vamos a preparar esto? Paso a paso y de manera precisa. Todos los consejos para obtener el resultado. Primero, pues cada uno de los ingredientes se va a ir preparando de manera separada. Tenemos la papa blanca, la cual la vamos a llevar a cocción a partir de agua fría con un poco de sal. Ya que está bien cocida, lo que vamos a hacer es que la vamos a pelar y la vamos a machacar, ¿vale? A manera que nos quede como un tipo puré. Igual no te va a quedar tan terso, pero bueno, nada más machucamos bien para que tampoco nos quede tan grumoso. La salsa la vamos a preparar, a mí en el caso de lo que son las chalupas, normalmente lo que hacemos es hervir el tomate junto con lo que es el chile. Le vamos a poner un poco de cebolla y el cilantro y posteriormente lo vamos a licuar y lo vamos a llevar nuevamente a fuego para sazonarlo. Obviamente aquí le vamos a colocar un poquito de sal a tu gusto y bueno. Igual aquí no te diré cantidades de la parte de lo que es tomate y chile, ¿por qué? Porque depende cuánta salsa te gusta, si te gusta con bastante, con poquita, qué tan picoso lo quieres y qué tan no, ¿ok? Pero ahí yo creo que la salsa es una de las cosas como muy clave para que una chalupa sea muy buena o pues para que te guste. Básicamente cada uno de nosotros nos van a gustar diferentes sazones, ¿no? El queso ya lo tenemos rallado, la lechuga la vamos a cortar en chifonade. ¿Cómo es cortar en chifonade? Con nuestro cuchillo, un cuchillo que tenga bastante filo. Lo vamos a ir pasando por cada una de las hojas a manera de que se vea pues esta tirita, ¿no? Cuando nosotros hacemos ensaladas, normalmente lo que hacemos con la lechuga es que la trocemos. En este caso la lechuga sí la tenemos que picar finamente, ¿vale? Y la vamos a llevar obviamente a desinfectar, ya la desinfectamos y la vamos a conservar en un poquito de agua. La cebolla blanca la vamos a cortar en bruno, que recordemos que básicamente son estos cortes de 1x1, 2x2 milímetros, o sea muy muy chiquito. El rábano puede ser que lo cortes igual a 2, 3 milímetros en cuadritos o bien que lo hagas también rebanado o inclusive en media luna. Cualquiera de las tres también es una opción. Inclusive me ha tocado ver chalupas donde lo que hacen es rallarla, rallar en lo que es el rábano y pues igual lo hacen un poquito más fácil, ¿vale? Entonces depende mucho de cómo quieres que se vea tu chalupa. La tortilla, bueno, ya la tenemos y el pollo, como les decía, lo vamos a llevar a cocción a partir de agua fría, le ponemos un poco de sal también. Y ese mismo fondo que te está quedando ese caldo de pollo lo vamos a agregar a la salsa, ¿para qué? Para que le dé más sabor. Y nuestra pechuga, que ya la tenemos bien cocida, lo que vamos a hacer es deshebrarla, ¿vale? Ahora sí, ya tengo todos mis ingredientes separados, ¿qué es lo que tengo que hacer para preparar mi chalupa? Algo que es importante, comal, ¿no? Tradicionalmente vemos los comales y sabes que ahí están vendiendo algo. Entonces, o un comal o si lo voy a hacer en casa, pues un sartecito igual me puede ayudar. Vamos a colocar nuestra manteca de cerdo, vamos a dejar que se funda. Inclusive, algo que hacemos como de manera muy recurrente es separar las tortillas e irlas pasando por la manteca y ahora sí la voy colocando dentro de lo que es mi comal. Ustedes cuando vayan a Pachuca y vayan a comprar este chalupa, nos vamos a dar cuenta que está el comalote. Vamos a tener unas cazuelitas de barro con todo lo que es la grasa. Y ahí vas colocando, dependiendo de las órdenes que te pidan, vas pasando nuestras tortillas, las vas colocando dentro de lo que es el comal. Y ahora sí, las vamos a empezar a dejar que se doren, ¿ok? Una vez doraditas, les vamos dando vueltas y vamos a empezar a colocar nuestra papa, nuestro puré de papa, a cada una. En la parte del centro de nuestra chalupa le colocamos la papa. Posteriormente le vamos a colocar a todas cebolla espolvoreada. De ahí vamos a bañar con lo que es nuestra salsa, la salsa verde, obviamente, y vuelvo a repetirlo a tu gusto. Hay personas que pedirán la salsa aparte y bueno, ya le iban a poner dependiendo de cómo les guste. Luego de ahí vamos a agregar nuestra lechuga, ¿ok? Igual a toda. Le vamos a colocar bastante lechuga, queso, ¿ok? Queso ralladito. Le colocamos nuestro rábano y posteriormente, algo que es importante decirlo, espíritus de pollo, ¿no? Y digo así, espíritus de pollo, ¿por qué? Porque justo ahorita que estamos hablando de la chalupa, algo que se mencionaba al momento de hablar acerca de esta. Ahorita les voy a contar que dentro de todas las recetas alguien decía, pero son espíritus de pollo, ¿por qué? Porque es muy poquito, ¿no? Le estamos colocando de más. Al final del día es como para darle esa vista, a lo mejor no tanto sabor, pero hasta llegas y te preguntan con pollo o sin pollo, ya sabes que es un poquito más caro con pollo, ¿no? Y pues bueno, ya tenemos ahí la receta. Va a depender de ti qué tan dorada las quieres, qué tan calientita las quieres, pero a mí en lo personal me gustan bien doraditas con bastante salsa y bueno, ya las voy pasando a mi platito y ahora sí a comer, a cenar. Normalmente es a cenar y pues bueno. Recreando el pasado a través de la cocina. ¿Por qué hablamos el día de hoy acerca de la chalupa, pero la chalupa pachuqueña? Aquí es necesario que lo mencionemos, ¿por qué? Porque yo sé que aquí en Tulancingo pues ustedes tienen las enchiladas, ¿no? Y hay veces tenemos esta guerra de las enchiladas no son chalupas y las chalupas no son enchiladas. Y efectivamente, ni las enchiladas de Tulancingo son chalupas pachuqueñas, ni las chalupas pachuqueñas tienen una similitud con lo que es la enchilada de aquí de Tulancingo. Básicamente cada una tiene su propia identidad, tiene su propia forma de ser y pues a mí me encantan las dos, cualquiera de las dos, pero pues en este caso la chalupa pachuqueña es la que nos trae. Y también hay que separarla de lo que es la chalupa poblana, que la chalupa poblana pues va a ser algo más parecido yo creo a lo que es la enchilada aquí en Tulancingo, que igual es solamente con la salsa, un poquito de cebolla, le ponen un poco de carne deshebrada y hasta ahí, ¿no? Bien bañadas en manteca, eso sí. ¿Para qué? Para que pues le dé más sabor. Entonces, acá no, la chalupa pachuqueña pues tiene una diferencia muy grande desde todo lo que son los ingredientes, la papa, el queso, la lechuga, el rábano que no se le pone aquí. Entonces, el pollo inclusive, si bien lo encontramos con carne deshebrada, pues acá normalmente nuestras chalupas van a ser siempre con pollo. Y te decía, ¿por qué vamos a hablar acerca de esto? Nosotros sabemos que en México hay un programa que se llama Pueblos con Sabor, entonces, pues bueno, a lo largo de muchos años hay muchos, muchos municipios, pueblos que han buscado esta parte de tener un alimento que sea como representativo. Y hemos hablado de alguno de ellos desde Villa de Tezontepec con lo que es las tortas, ¿no? Aquí en Tulancingo pues tenemos la parte de los guajolotes y seguramente en muchos, muchos, muchos municipios van a tener su plato, su bebida, su pan, inclusive hay algunos que tienen esta parte de los panes representativos. Sin embargo, desde el año pasado, todo lo que fue el cabildo de Pachuca empezó a buscar un platillo que tuviera una representación dentro de lo que es el municipio. Entonces, se empezaron a hacer diferentes mesas de trabajo con lo que es el actual presidente todavía y empezaron a hacerse, digo, me tocó estar en algunas de ellas donde empezaron a juntarse los diferentes exponentes gastronómicos de lo que fue la ciudad y hablamos de exponentes desde historiadores. Había una historiadora, habíamos académicos de aquí de la universidad, de diferentes universidades igual se empezaron a sumar. Posteriormente habían muchos restauranteros, desde el restaurante La Blanca, que es como uno de los más icónicos que vamos a tener, estuvo el dueño de Pastes Kikos también. Y pues bueno, varios restaurantes estuvieron ahí diferentes, ya que se dedican a la parte también de lo que son las chalupas. Y en una primera mesa de trabajo lo que se hablaba era justo empezar a buscar un plato que fuera como ese plato que nos da identidad a nosotros los pachuqueños, ¿no? ¿Qué plato puedes conseguir en todas partes? ¿Qué plato puedes conseguir que sea para todo el mundo? Y que también la gente se encuentre como muy vinculado o identificado con esto. Se habló, como les decía, de los pastes. Sin embargo, si bien me queda claro que en Pachuca a todas horas te encuentras pastes, inclusive aquí en Tulancingo yo creo que puedes encontrar pastes, me ha tocado ir a otros estados y encuentro pastes. Y creo que son una parte muy importante de lo que es la gastronomía hidalguense. Lo que decíamos era, sí, hay muchos lugares donde se venden pastes, pero históricamente no nos están... Vamos a ver que el paste no llega a Pachuca, sino llega al del monte. Entonces, pues Pachuca no se le podía apropiar, ¿no? Se descarta ahí lo que es el paste. Sin embargo, pues algo a lo que se llegó como unanimidad fue la parte de la chalupa. Se hablaba inclusive, por ejemplo, no sé, de lo que eran los elotes. Sin embargo, también decíamos, bueno, el elote te lo encuentras en muchas partes, ¿no? Si bien en Pachuca tenemos lugares muy emblemáticos que tú pasas en la noche y te encuentras ahí todo lo que es la venta de elotes y esquites, sí es algo que se ha nacionalizado más y que tú vas a muchos, muchos estados y puedes encontrar ya sea el elote, los troles, como le llamamos a los esquites en algunos estados, el elote en vaso, tal cual, diferentes tipos de elote, no solamente el elote blanco que nosotros tenemos, sino también el elote amarillo o también, por ejemplo, el chile atole y demás. Entonces también fue como descartado y se queda la parte de lo que es la chalupa pachuqueña. ¿Por qué? Porque es un antojito, es un antojito callejero, es un antojito que anteriormente tú lo encontrabas solamente fines de semana, ¿no? Ya sabías que era viernes, sábado y domingo y pues tú ibas al puesto de chalupas porque en todas las colonias seguramente en Pachuca va a haber un puesto de chalupas. A lo mejor sea el más chiquito, inclusive hay colonias donde tienen dos, tres, cuatro puestos de chalupas y que te metes así a lo más escondido de la colonia y te encuentras un puesto de chalupas que la gente ya conoce por todo lo que es la tradición que vamos teniendo. Entonces vemos que es un antojito de la calle, es un antojito que se vende por órdenes porque tú puedes llegar y ves ahí, ¿no? Una orden de cuatro chalupas, de cinco chalupas, de seis chalupas, aparte es muy accesible. Algo que también creo que se buscó en esto era dar la identidad a todo lo que son las diferentes colonias, barrios de Pachuca, ¿no? Ver que es un producto que es accesible para todos, que tú puedes cenar, no es lo mismo cenarte un taco que a lo mejor cada taco te viene costando entre diez y quince pesos a cenarte una orden de chalupas que como ya lo decía, pues encontramos desde las que todavía están como a cuatro por diez pesos, cinco por diez pesos y bueno, las que son como más caras, ¿no? Entonces dependiendo de dónde las compres, dependiendo en dónde las busques. Pero pues ya tenemos ahí el tema de qué va a ser para todos. Eso fue como algo muy, muy importante en ese momento para que todos dijéramos, ¿sabes qué? Yo sí he probado una chalupa. Yo sí he ido a Pachuca, seguramente sí he probado una chalupa, seguramente sí he estado vinculado con... O al final del día llegas a alguna casa y sabes que te van a dar ya sea la chalupita o todo lo que engloba el puesto de chalupas, ¿no? Porque yo sé que en un puesto de chalupas no solamente te vas a encontrar la chalupa pachuqueña, sino también puedes encontrar el pambazo, puedes encontrar los huevos preparados, vas a encontrar las mollejitas, los salones, la parte de las patitas, todo preparado. Y que igual es una utilización cruzada, si lo queremos ver desde el otro punto, vemos que con los mismos ingredientes podemos tener diferentes preparaciones y eso también nos ayuda a darle una proyección un poquito más económica y también turística, que es algo que fue igual uno de los objetivos de estas mesas de trabajo, donde lo que se busca es preservar la cocina tradicional y también, pues como les decía, tener una proyección turística. Y algo que me llamó la atención fue que después de esta mesa, donde se reúnen primero los restauranteros, historiadores, diferentes personas del área gastronómica en Pachuca, posteriormente se hace una segunda reunión, donde ahora sí traen a todos esos lugares como emblemáticos que te venden chalupas en Pachuca, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, ¿cuáles son como los súper recomendados? O sea, sabemos que hay lugares, no sé, en Campestre, que hay lugares en Cedoria, que hay lugares en diferentes colonias. Entonces, que tú ya hasta conoces el nombre de... Y dices, bueno, vamos a traer las chalupas, vamos a verlas, vamos a probarlas. Y también me queda claro que el hecho de que hayan sido como estos lugares más representativos no deja de lado a los puestos que son más chiquitos, que a lo mejor no son tan tan conocidos, pero que también están muy buenos y que también dentro de la colonia, dentro del barrio, pues vamos a tener como esa proyección hacia todo y esa identidad hacia todos los vecinos, ¿no? Entonces, la idea o lo que se va buscando aquí es reconocer la chalupa como el platillo típico de la capital hidalguense. Algo que, pues, en Pachuca no teníamos anteriormente, el día de hoy sí, si bien Pachuca no concursa en su momento en esta parte que yo les decía de pueblos con sabor, pues, ¿por qué? Porque era un poquito complicado, tal vez, porque, pues, al final del día es una capital, dices, no es un pueblo, y a lo mejor era complicado que pudiera aventurarse a participar con algo. Ya dándole este tema de un platillo típico de la capital hidalguense a la parte de la chalupa pachuqueña, pues, entonces, le va a abrir como más puertas. ¿Cuándo queda aprobado esto? Va a quedar aprobado desde lo que es el 13 de mayo, hace apenas unos meses, un mes y medio, más o menos. Vamos a ver que esto va a estar ahí. Y algo que también es importante mencionar es que lo que se va a buscar es tener un día de la chalupa. Entonces, ¿cuál va a ser este día de la chalupa o cuál queda como el día de la chalupa pachuqueña? Pues, va a ser el 25 de abril. Entonces, ya tenemos un día en donde tú a lo mejor el próximo año, si bien este año, pues, no tuvo como una mayor proyección. ¿Por qué? Porque si bien queda el 25 de abril, vemos que este nombramiento va a quedar a partir del 13 de mayo. Entonces, pues, ya no se realiza nada. Pero algo de lo que se hablaba también era justo de darle como esta proyección a las diferentes personas que se dedican a la venta de chalupas en Pachuca y abrir como diferentes espacios. Entonces, igual y el próximo año, el 25 de abril, vemos esas plazas que nosotros conocemos, que nosotros frecuentamos, la Plaza Independencia, lo que es Plaza Juárez, a lo mejor, no sé, las principales calles de Pachuca. Puede ser que veamos ahí diferentes puestos, diferentes opciones de chalupas. Un amigo me decía, justamente la semana pasada, me decía, es que las chalupas saben igual, ¿no? Y o sea, no, tienes que conocer las diferentes chalupas, probar las diferentes chalupas y ya con base a eso decidir si saben igual, si no saben igual o qué fue lo que está cambiando esto, ¿no? Entonces, creo que va a ser una muy buena opción el hecho de que tú puedas llegar, tener a diferentes chaluperas, que así les llamamos nosotros, tener diferentes chaluperas, poder ver cómo te gusta, cuál te gusta más, qué opciones son como las que más te llaman la atención, si bien doradita, no tan doradita, la salsa, porque aunque sea una salsa verde hecha con los mismos ingredientes, seguramente el sazón de cada persona le va a dar un toque especial a estos productos, entonces también lo debemos de mencionar y también debemos de probarlo, ¿no? Algo que igual mencionábamos y les decía al inicio, manteca de cerdo. ¿Por qué la manteca de cerdo? Porque va a ser la que le va a dar como ese saborcito característico a todo lo que son nuestras chalupas. Es algo que es fácil de conseguir en todas partes, es algo que dices, bueno, yo voy a la carnicería y seguramente puedo conseguir la manteca. Y pues también al final del día es grasita, como lo que es el aceite de giralazol, el aceite de maíz, sin embargo me va a dar un poco más de aporte de sabor. ¿Que cada persona le puede poner su toque? Claro que sí, les decía en la parte de la papa igual vamos a ver que hay purés que son como más tersos, más suavecitos, a lo mejor le están poniendo un poco más de sabor. Me ha tocado probar chalupas donde inclusive en el puré de papa le ponen un poquito de queso y eso va a estar como dándole un toque especial a esas chalupas. Y otra cosa que igual creo que debemos de mencionar es que, bueno, les decía, es accesible para todos. ¿Por qué? Porque los ingredientes están disponibles durante casi todo lo que es el año, ¿no? Tenemos papa, que tú vas a la central de abastos o al mercado y todo el año vas a encontrar papa a un precio no tan caro, un kilo de papa, no sé, 20 pesos. Entonces dices, bueno, y con esto puedo hacer bastantes chalupas. Hay muchas tortillerías ya en Pachuca donde no necesitas pedir las tortillas con anticipación. Ellos te pueden vender chalupas toda la semana, perdón, tortillas para chalupa toda la semana. Y ya tú llegas y dices, ¿sabes qué? Dame un kilo de tortilla chalupera y pues ya sabes que de ahí te van a salir como 60 chalupas. Entonces también es accesible esto. Tengo lo que es la lechuga. Te decía, la más ocupada es la lechuga romana, que no es tan cara. Y bueno, en general ninguno de los ingredientes que tenemos, papa, tomate, chile, cebolla, lechuga, queso, el rábano, van a ser caros. Entonces, eso también nos permite que si tú dices, ¿sabes qué? No quiero comprar unas chalupas, las voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a invitar a cenar a toda mi familia. Entonces creo que me sale más barato hacerlo. Es muy fácil. Es lo más complicado, tal vez aquí va a ser cocer el pollo, deshebrar el pollo, hacer la salsa y fuera de ahí ya todo lo tienes preparado y ya lo vas trabajando en el momento. Y si tienes un comalote grandote, pues bueno, ¿qué mejor? Porque al final del día vas a tener estos elementos que te van a ayudar a prepararlo de manera rápida, a prepararlo de una forma muy sencilla y que seguro a muchas personas les van a gustar. Y como te decía, puedes dejar tu salsita a un lado y esa salsa ya cada una de estas personitas la va a ir colocando a cada uno de nuestros comensales. Entonces, ahí tenemos esa opción. Y se hizo también una encuesta donde hablaban de cuántas personas se identificaban. Me queda claro que pues solamente es una pequeña muestra de lo que es la población, pero en esta encuesta resulta que el 72% de las personas encuestadas sí se están identificando con lo que es la chalupa, sí se están identificando o sí la están, sí la conocen y sí la aprueban como ese plato pues emblemático, ese plato tradicional de la ciudad de Pachuca. Entonces, pues vamos a tener una opción muy, muy, muy viable para poderlas tener, para poderlas consumir. Y pues yo sé que aquí en Tulancingo a lo mejor las enchiladas son muy buenas, pero pues a lo mejor igual tenemos como esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a prepararlas, vamos a ver qué tal. O muchas personas de las que viven en Pachuca o viajan seguido a Pachuca, pues igual no pelearnos con ellas, porque creo que igual ha sido como de repente esta disyuntiva, ¿no? Las enchiladas, como les decía, no son chalupas, las chalupas no son enchiladas, pero las dos son muy buenas. Y pues darnos la oportunidad de probar tanto las chalupas pachuqueñas como las enchiladas tulancingueñas y tulancinguenses y decir cuál me gusta más o las dos me gustan, pero en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, les dejo aquí esa opción, les dejo lo que es la receta, poder tener un platillo igual hidalguense, un platillo que también nos va a dar identidad, que al final hemos platicado de esos platos hidalguenses con identidad, como lo que es el sacahuil, como lo que es aquí el guajolote, la parte de lo que es la barbacoa, los pastes que los conocen en todo México, la barbacoa igual que se conoce en todo México, pero pues la chalupa darle esa oportunidad. No son chalupas poblanas, no es ese comalote lleno de grasa que te encuentras con salsa verde, salsa roja. La chalupa pachuqueña va a ser salsa verde y párale de contar. Tenemos una producción buena de lo que es el tomate serrano, entonces también esto nos va a estar ayudando. Y pues bueno, darle esa importancia que merece este plato, que seguro todos los fines de semana te los puedes encontrar. Y también me encanta porque ya en muchos lugares lo puedes encontrar toda la semana, desde el lunes hasta el domingo, puedes encontrar lugares donde te venden chalupas, puedes ir al lugarcito, no sé, la señora que se pone en la calle con el ganafre y el comal, puedes ir a lugares que están más establecidos y también nos vamos a encontrar pues la orden de chalupas en el super restaurante que a lo mejor ya lleva otras cosas, que lleva, no sé, desde molleja de ternera, que te puedes encontrar con rábano sandía, que lo puedes encontrar con la papa gratinada, pero pues igual es una opción para que tú puedas conocer, para que lo puedas probar y para que puedas ir viendo cuáles son las chalupas que te gustan más y para que veas que no todas las chalupas saben igual, ¿no? Entonces dejamos esta opción, ojalá las puedan probar, ojalá las puedan realizar en casa y pues ahora sí nos vamos a empezar a despedir, no sin antes agradecerles a todos por el favor de su escucha, agradecer en los controles a José de Jesús Ortiz y en la producción también a Santiago Castillo y a José de Jesús Ortiz. Y ahora sí, hasta la próxima. La mesa está puesta, te esperamos en la próxima emisión de Delicatecen. Buen provecho.